Entonces, ¿cómo harás dinero? No quiero decirlo. Sohan, si no se lo puedes decir a tus padres, ¿a quién? Vamos, Sohan, ele. Quiero bailar y hacer coverdance de K-pop. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eres homosexual? ¿Es homosexual? Me gusta bailar, es placentero. Me da paz, nadie sale herido. ¿Sabes? Tú estás llevando la homosexualidad cada vez más profundo. ¡Hola ahí abajo! ¡Hola ahí en el agujero homosexual! Tal vez quieras vacilina. Muy gracioso. ¿Por qué estás en América? No quiero decirlo. ¿Qué? ¿Qué? Vamos, eres el mejor, Sohan. Cualquier cosa que digas te creeré. Quiero ser el mejor bailante. ¿Eres homosexual? No puedo creerlo. Un gran guerrero, pero también un homosexual que come el penachín. No, 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 no. Quiero bailar, tipo. Eso es ridículo, te daré un verdadero trabajo. Vienes por mi negocio mañana. Vienes por mi negocio mañana.